Buenas chavales, estamos en un video y vamos a jugar a este juego, se llama Freaky World League, vamos a jugar una World Cup con Paraguay y vamos a intentar ganarla. Esto no pasa nada, es por tener un malo y el mío también, vamos, el mío, no, el mío lo manejo yo. También depende de la decisión, el porterá bueno, Omar, claramente. Bueno, me acabo de uno. Yo, mientras le gane, está complicado, mientras le gane. 3-1, perfecto. Creo que me da tiempo a ganarlo en un video. Tampoco, si no, si no le gano. Ahora parte 2. Vale. Baja de perfecto. Baja de 0. Este me la paro. Esto, esto me hago. Trasero, me la paro. Y me he puesto a buscar quién subía este juego. Porque también miro, porque tengo competencia de videojuegos. Y he mirado quién subía este juego. O sea, alguien no subía. Y que suben de este juego. Igual se suben. Pero no he visto ninguno que suba grabando. Ha sido jugando, pero no ganando una copa. En el Tampongo, Paraguay. Así que... Mejor. Bueno. Pronto a Croacia. La Croacia va a la primera. Bueno, yo para ir a la segunda. Uff, larguero. Tres minutos. Vale. Uno, uno. Perfecto. Me paro este. Me he puesto a pararse, si. Vale. Perfecto. Ahora me arco esto. Vale. Y este me la paro. No paro, no paro, no paro. Si. 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 Me lo paro, paro primero. Buena. Vale. Primero. Un saludo. Me ha puesto a Nigeria. Alemania. España. Portugua. Brasil. República Checa. Uruguay. Holanda. Argentina. Suecia. Otra rica. Vale. Un toque no es fácil porque es el primero. Vale. Un 0. Esto va a estar facilito Uy, hostia Uy, uy, uy Uy, uy, uy Bueno, bueno Vale, perfecto Si marco este ya he ganado Uy, al palo Al palo, pero este Este me lo paro Ayúl por la rebota Eh, vamos a ver Vale Vina un poquillo Pero bueno, si pasa Vale, española sí, uruguay, argentina Paraguay y gales Y francia, costa rica Va a ser la captura Para la miniatura Perfecto, seguimos El tiro ahí, eso va adentro Perfecto Si, yo creo que va a tiempo Un video, va a tiempo Si, yo puedo Caer el minuto Va a tiempo Vale, 1-0 Este me lo paro A mi, me si lo marca Aquí, cuando viene un rebote No sé, cuando viene un rebote Si me marca Pues porque no sabe a dónde va la pelota Cuando hace mucho Fue este balón Vale Perfecto Si marco ya está Queda aquí el facilito Ya me la paro Pero vamos, creo que me la paro Perfecto Brasil, Argentina y Francia, Paraguay Creo que estamos ya en las semis Francia, Paraguay Complicado por, 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 hostia Eh, ya está, ya está Me hay que parar los tiros Vamos, vamos Vale Al palo Crocadao Me paro este, me paro este Vale, perfecto Me la paro Vale Me la paro Yo creo que la barca la paro también Vale, perfecto Vale, vale Fuera Me la paro No, 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 por favor no Bueno Es que me paro que Está en el reguero Seguir, si quedará la barca la paro Y me la paro No, no Final Argentina y Paraguay Vale Y me paro otra Tiro Ya está Como antes Vale Y si marco a otro Para otro mejor Vale Y si marco a otro no sé si me la paro me la para él perfecto yo que peor portero vale perfecto vamos a encontrarla ahí perdón tío Menos mal que leemos los primeros coges Mentira Bien Llevo Unos minutos Y aquí hago así Al palo Vale, a ver Me la paro, me la paro No, me queda en tu cabeza Perfecto, perfecto No Al palo y me la paro Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Me la paro y gano No, no, no Vamos Y gente, la ganamos Bueno, hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado, dale me gusta Suscribiros y compartir Bueno, un saludo y que tengáis un buen día Adiós No, 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 no No, 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 no